¿Cómo quedaría entonces la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires por el oficialismo? Máximo. No lo den por cerrado, pero nos estamos acercando a la definición. Está la foto de ahora, sí. Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, Julián Domínguez, Juliana Di Tulio, esta es la novedad, y ahí Cafiero, finalmente. Bueno, ahí hay que ver qué pasa con... Súper Cristina, ¿no? Juliana Di Tulio. Y hay que ver qué pasa con Moró en ese contexto. Tomínguez es hombre últimamente de Guado de Pedro. Sí, pero tenía muy buena relación con Daniel Scioli también. Ahí la tenés afuera, Moró, vos. Yo la tengo adentro, Moró. Cinco lugares. Es un hombre Juliana Domínguez de muy buen diálogo con muchos gremios. Capaz que va a ser una senadora. Por eso, a mí me la dan de cuarta diputada. Capaz que va a ser una senadora. La duda es si Moró va de diputado o de senadora. Chila, tu mirada, respecto a lo que quieras. A ver, pasamos en 24 horas de una escena ultra kirchnerista, una escena, te diría, de muy poco kirchnerismo. Y eso ya empieza a presentar quiénes son las figuras que prevalecen dentro de Unión por la Patria, el frente de todos. Digamos, cómo es el saldo de... Digo, si vos mirás la escena 2019 y quiénes eran los actores y cómo jugaban los actores y cómo es la formación cuatro años después, ves grandes desplazamientos. ¿Me dejás decir una cosa, si me permitís? Y corregir o aportar tu mirada. ¿A gran renovación? La gran dificultad, perdón. Vamos a suponer que Sergio Massa es presidente de la Nación. Es un escenario, ¿no? Sí. Posible. Sí. Es presidente de la Nación. ¿Qué va a ser? ¿Lo mismo que hizo Alberto? No. ¿Con Cristina? No. O sea, para Cristina es una jugada hiper riesgosa. Hiper riesgosa. ¿Vos decís que va a ser lo que hizo Néstor? Con Dualde. No es información, estoy conjeturando. Obvio. Estoy conjeturando. Es una jugada muy riesgosa para Cristina. Bueno, ahí depende la relación que haya... Un político hace eso siempre. A ver, en un eventual gobierno de Sergio Massa, la relación que pueda mantener Massa con Máximo. Ahí está la clave. ¿Y cuánto poder tenga Máximo? Si pueden seguir como fue el clima del viaje a China. Sí. Hay que ver. Ojo, pues es una cuestión relativamente moderna la buena relación entre Sergio Massa y Máximo Kirchner. No estamos empoderando de Massa a Máximo. Es algo de estos cuatro años. Dale, dale. Yo creo que hay un cambio, y antes que se vaya Sheila, me parece que estaría bueno escuchar la visión de una socióloga. La oposición argentina durante los últimos años, muchos años, se organizó a partir del antiquirchnerismo. Era, ganaba, era importante, ¿quién garantizaba ser el mejor para frenar al kirchnerismo? Desde 2013 o antes viene. Antes no se podía. 2009, 2000... Nadie podía parar el kirchnerismo de Néstor y Cristina. Bueno, 2009 de Narváez le gana a Néstor. No, bueno, está bien, pero digo 2007, 2000... Bueno, desde 2009 en adelante, parecía que el que lograba ganar el kirchnerismo era la oposición. Con un kirchnerismo debilitado, como se lo ve ahora, ahora no da miedo al kirchnerismo este, a la oposición. No, no da miedo. Vos sabés, Rosales, que estás dando como en la tecla de algo que está cambiando el tablero. No da miedo el kirchnerismo. Por un lado tenés poco kirchnerismo, o de haber, una fórmula poco K, digamos. Claro. Y por otro lado tenés una escena, digamos, donde efectivamente el kirchnerismo es visto por los electores opositores como, a ver, con gran dificultad para disputar con éxito. Entonces la pregunta no es cómo se le gana el kirchnerismo, sino que la pregunta que tienen los electores en la cabeza es, ¿cambio hacia dónde? Claro. ¿No? Digamos, y me parece que ahí... Ahora sí te despido. Y Miray, así retomo el tema de Miray, que hace bastante que no estamos hablando porque en él no tiene interna. A ver, tampoco estamos hablando por varias razones, porque la última semana volvieron a irrumpir temas que pusieron la grieta de vuelta en el centro de la escena. El caso Jujuy fue un caso que trajo más grieta y menos tercera posición. También porque Miray entró en un camino de... se frenó su crecimiento, se cayó un poquito, todavía sigue sólido. Pero, bueno, lo que estás viendo es una retracción y lo que estás viendo son esas noticias de gran dificultad para el armado. ¿En cuánto lo tenés, Miray? Esta es la escena... Mirá, vamos a empezar a medir ahora post... Ahora con fórtelas. Hay un escenario nuevo. Rinde distinto según con qué actores lo midas también. Entonces, ahora vamos a empezar a saber de verdad cómo están rindiendo los candidatos.